El norte de nuestro continente nos vamos para el sur, hasta Chile, porque desde allí viene nuestro siguiente invitado. Su trabajo se centra en la innovación en educación con apoyo de tecnologías. Su experiencia y trayectoria está en el diseño, implementación y evaluación de programas y políticas de innovación en educación en Latinoamérica. Fue especialista senior en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y consultor de esta misma organización, así como del Banco Mundial y de la UNESCO. Igualmente, fue director de Educar Chile, en la Fundación Chile, jefe de gabinete y director nacional de la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación de ese mismo país. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, obviamente darle las gracias a nuestra conferencista anterior, que lo hizo muy bien. Nuestra conferencista mexicana, pero que viene de un poquito más arribita de Estados Unidos. Ahora sí, les presento con todo orgullo a don Eugenio Severín, consultor en Educación y TIC. Su conferencia, Educación, Nuevas Perspectivas, Prácticas y Experiencias. Muchas gracias, señor Severín, por aceptar la invitación de Computadores para Educar. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, buenos días. ¿Están ya despiertos ya? Sí, están bien. No, más o menos. Primera pregunta, ¿hay alguien aquí que sea de la ciudad de Pasto? ¿Sí? ¿Uno, dos, tres? Bueno, vamos a empezar felicitando al Deportivo Pasto, que ayer le ganó a Colo-Colo de Chile. Yo no soy hincha de Colo-Colo, así que me alegro por usted. Bueno, vamos a tratar de hacer esta conferencia. Vamos a hablar de cuatro cosas. Vamos a hablar de cuatro cosas en esta conferencia. Primero vamos a revisar algo de lo que está pasando con la tecnología y el impacto que eso está teniendo en la sociedad. Después quería hablar algo sobre el tema de cómo se relaciona eso con la demanda de la sociedad respecto de la educación. Pero Dulce ya me robó un par de láminas que yo quería presentar. Así que, bueno, esas las pasaré rápido. Después quiero contarles seis prácticas que les quiero recomendar para que, como profesores, podamos tener una mejor conexión con estas necesidades. Y al final les voy a contar una pequeña historia. Entonces, partamos por lo primero. Y vamos a partir con una cita. Esta es una cita de un filósofo extremadamente importante en la historia de la humanidad. Me gustaría que la leyeran y me dijeran qué les parece. Este filósofo dijo que las nuevas tecnologías, al dispensar del ejercicio de la memoria, serán causa de olvido en el ánimo de quienes las hayan aprendido. Y será como aquellos que, confiando en las computadoras, recordarán por esos signos externos y no por ellos mismos, por un esfuerzo suyo interior. Esto lo dijo un filósofo muy importante en la humanidad, muy inteligente. Y quiero saber si, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí? ¿Aquí hay algunos? ¿Sí? ¿Hay algunos de acuerdo? Bueno, este filósofo, les voy a confesar algo. En realidad, hice una trampa. Porque cuando en esta oración dice nuevas tecnologías computadoras, en realidad este filósofo se refería a otra cosa. Se refería a las letras y la escritura. Fue Platón quien dijo que las letras iban a ser causa de olvido para los estudiantes. Y que la lectura, perdón, y que la escritura era un peligro para los estudiantes. Cada nueva innovación en la historia humana ha tenido siempre esta tensión entre si aquello que está ocurriendo, aquella nueva tecnología, aquel nuevo conocimiento, nos abre perspectivas o nos cierra perspectivas. Y creo que es hoy día, por suerte, bastante común entender que las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, quieren más bien abrirnos oportunidades que acerrarnos oportunidades. Y esto, por supuesto, es también el esfuerzo de programas como Computadores para Educar, que han ido promoviendo la idea de que no son las tecnologías en sí mismas las que tienen este signo positivo o negativo, sino el uso que nosotros hagamos de ello para el aprendizaje y para el desarrollo humano. Veamos algo de lo que ha pasado con las tecnologías en estos años. A mí me parece impresionante, por ejemplo, considerar que lo que está ocurriendo hoy día, gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías, por ejemplo, es la producción de contenido o conocimiento. Toda la información adquirida por una persona a lo largo de toda su vida en el siglo XVIII, equivale a lo que se publica en un diario durante una semana. Se pueden imaginar ustedes que si ustedes toman un diario y lo leen completo durante una semana, habrán adquirido el conocimiento equivalente al que adquirió una persona toda su vida en el siglo XVIII. La velocidad de producción de contenido y conocimiento es impresionante. No hay ninguna posibilidad de que ninguno de nosotros como ser humano sea capaz de adquirir, incorporar y trabajar con todo ese conocimiento porque es abrumador. Otro dato en la misma línea. Toda la información producida por la humanidad en los últimos 5.000 años, 5.000 años, equivale a la que vamos a producir en los próximos 12 meses. O sea, el problema que vamos a tener no son los profesores de historia, que tienen que enseñar lo que pasó, sino qué vamos a hacer con lo que viene ahora. Este es un dato que a mí me encanta mostrarlo porque esta es la cantidad de personas conectadas a Internet en el mundo. Dulce también me robó algo de esto. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un periodo de 20 años. En 20 años pasamos de 1.000 personas conectadas a Internet en el 2012 a 1.900 millones de personas conectadas a Internet. Eso es, como mostraba Dulce, alrededor de un tercio de la humanidad. Eso equivale a que tenemos hoy día conectadas, de cada 7 personas, 2 están conectadas. 7 no están conectadas. Tenemos todavía un enorme desafío, porque como mostraba Dulce en los gráficos que ella mostró, esas personas que no están conectadas mayoritariamente están en los países en desarrollo y en los países de Sudamérica, de África y de Asia más pobres. Tenemos un enorme desafío para que esa cantidad de conocimiento y de contenidos que estamos produciendo pueda llegar a todos, pueda estar disponible para todos en el mundo. Y este número también nos habla de los contenidos. Esta es la cantidad de búsquedas en Google. ¿Cuántas veces se busca en Google contenido? Vamos a usar Google como un ejemplo, porque sabemos que hay otros buscadores y mucho otro contenido disponible. Pero como ejemplo, ver cómo desde el 2006, 2006, ayer, pasamos de... Uy, se me borraron aquí los números, así que no les puedo decir cuántos exactamente son, pero pueden ver el porcentaje en que esto está creciendo. Y probablemente, si tuviéramos un dato más actualizado, veríamos que no saldríamos de la pantalla, probablemente. Y solo con dos tercios, con dos séptimos de la población conectada. ¿Cuáles son los diez lugares con más habitantes del planeta? ¿Cuál es el país más grande del mundo con más habitantes? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? No, el tercero es Facebook. Y el cuarto es Twitter. Esto es la cantidad de habitantes por países en el mundo, incluyendo Facebook y Twitter, como si fueran países. ¿Se dan cuenta el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la conectividad, de la comunicación, de la posibilidad de encontrarnos con otros, de lo que Dulce mencionaba, de cómo se reducen los seis grados de separación? Y así como va Facebook en un par de años, va a ser más grande que China. Entonces, en este contexto, en este contexto de crecimiento tan rápido, de impacto tan profundo, en la forma en que creamos y construimos conocimiento, en la forma en que lo comunicamos, en la forma en que colaboramos para que eso ocurra, ¿existe la posibilidad de seguir pensando en la educación sin tecnología? O sea, a mí siempre me amaneció la que dice, bueno, sí está muy bien la tecnología, está muy bien la sociedad, hace tecnología, pero la educación es otra cosa. ¿Es posible pensar una educación que haga abstracción de lo que está ocurriendo en el mundo y este impacto enorme? Yo creo que esto es imposible. Déjenme pasar a la segunda parte respecto de cómo se traduce esto en términos de las necesidades. Algo decía, nos adelantaba Dulce en esto. A mí me gusta mucho esta cita. Al mundo no le importa ya qué sabemos. Lo que importa es qué hacemos con la información. ¿Qué capacidad tenemos de tomar la información que está disponible y usarla? Una vez escuché a un profesor decir, si la información está en Google, no tiene sentido enseñarla. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es aquello que no está en Google y qué es el rol del profesor hoy día de enseñar? Me acordaba también de un foro en el que asistí, en que habían cuatro profesores. Y los tres primeros profesores usaron su tiempo, entre otras cosas, para quejarse de que los estudiantes lo único que hacían era copiar y pegar. De que ellos les daban trabajo y los estudiantes los bajaban de Internet, usaban el Rincón del Vago, usaban Wikipedia, usaban otros sitios para hacer las tareas y resolver los trabajos que ellos les daban. Y el cuarto profesor dijo, disculpen, queridos colegas, pero si los alumnos pueden resolver las tareas que ustedes les dan haciendo COVID-19 de Internet, el problema no son ellos, el problema son ustedes. Están dándole mal la tarea. La información hoy día está disponible para todos quienes tenemos la enorme ventaja de tener conectividad, de tener acceso, y ustedes, gracias a programas como Computador Puducar, hoy día la tienen. Entonces el gran desafío es cómo vamos a hacer para que nuestros estudiantes usen esa información para crear, para construir nuevo conocimiento, para colaborar con otros, para encontrarse con otros, para crecer en capacidad de tolerancia, de valorar la diversidad. Hay un enorme desafío respecto de cómo aprovechamos esa información constructivamente. Un estudiante que hoy está en la escuela habrá cambiado al cumplir 40 años, yo ya pasé por esto, habrá cambiado de trabajo 14 veces. 14 veces habrá cambiado de trabajo al llegar a los 40 años. La pregunta es, estamos preparando a nuestros estudiantes para un mundo en el que van a vivir este nivel de volatilidad, en que no es tan relevante entonces aprender una profesión, un oficio fijo, porque ya no existe la probabilidad que, para la gran mayoría, no existe la probabilidad de dedicarse al mismo oficio toda la vida. Van a estar cambiando permanentemente su trabajo. Y por lo tanto, otra vez, si uno mira este gráfico, es bastante conocido, es una encuesta que hizo en Estados Unidos en el año 2000, es un poquito antigua, pero todavía no sirve el dato. Si ustedes pueden ver, respecto a la demanda del mercado, los trabajos que descienden son los trabajos rutinarios y manuales. Y la demanda que crece es la demanda por trabajos no rutinarios, analíticos e interactivos. Es decir, ¿estamos preparando a nuestros estudiantes para este mundo? ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para este mundo? Está muy silencioso. ¿Qué opinan? Voy a preguntar la tercera vez. ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para este mundo? Ah, muy bien. Bueno, me pueden decir sí también, a lo mejor me sorprenden. Aquí está el gráfico que nos peleamos con Dulce. Y que vale la misma línea que decía, así que lo voy a pasar rápido, pero es, por supuesto, que una de las características que tiene que tener nuestra educación para hacerse cargo de este mundo cambiante, dinámico, rápido, es formar las habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Es formarlos para estar preparados para vivir en ese mundo. Son los mismos datos que mostró Dulce, pero graficados de otra manera. Las habilidades socioemocionales son, por supuesto, las que más se demandan hoy día para que nuestros estudiantes puedan acceder al mundo del trabajo. Las que menos se demandan son las que estamos acostumbrados a darle. Las habilidades específicas, cómo se maneja una máquina, cómo se maneja un torno, cómo se repara un auto. Esas son las que menos se demandan hoy día. Las que más se demandan son la capacidad de liderazgo, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de actuar éticamente, la capacidad de trabajar con otros, de colaborar. Esas son las habilidades que tenemos que formar en nuestros estudiantes. Y fíjense que aquí, esto es una publicación de, no sé si alcanza a leer, de Forbes, una revista muy importante de Estados Unidos, de ahora, de fines del 2012. Son 10 trabajos que hoy día uno puede encontrar que se demandan y que no existían hace 10 años. Y con esto, en realidad, lo importante de esto no es si estos trabajos existían o no existían hace 10 años. Lo importante es qué trabajos van a existir en los próximos 10 años para los cuales nosotros deberíamos estar preparando a nuestros estudiantes hoy día. Trabajos que no existen hoy día. Trabajos que no existen hoy día y para los cuales nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes. ¿Podemos preparar estudiantes para trabajos que no sabemos que existen? Sí. Si no nos concentramos en querer adivinar cuáles son las habilidades específicas y nos concentramos en formar las habilidades generales y las habilidades emocionales. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende esto? Se aprende haciendo. Se aprende practicando. No sacamos nada con entregarle a nuestros estudiantes enormes y largas clases acerca de liderazgo si no los dejamos liderar. No sacamos nada con explicarles largamente a nuestros estudiantes lo importante que es colaborar si no los hacemos colaborar. Tenemos que hacer que los estudiantes esas habilidades las desarrollen practicando, trabajando con ellas. No diciéndoles que es importante hacerlo. Y aquí yo lo que hice en este cuadro, que por supuesto no se lee nada de allá, ¿no? ¿Se lee algo, no? Poco. Yo si lo leo acá, les puedo contar. Aquí lo que hice es tomar lo que... Como cada una de las últimas modas en tecnología, porque en tecnología tenemos moda, y ordenarlas según si están más orientadas a poner el centro a los estudiantes o a poner el centro al profesor. ¿Por qué? Porque de lo que venimos hablando se desprende algo muy claro, que lo dijo Elena ayer, con un texto de este porte, en su lámina. Tenemos que recuperar para nuestra educación el centro en los estudiantes. Y eso, Elena lo decía ayer, es algo que todos lo tenemos súper claro aquí. Yo creo que a ninguno de ustedes le pregunte, ni a ningún dirigente político, ni a nadie, uno le va a preguntar y decir, no, los estudiantes son los más importantes. Los estudiantes, nuestra preocupación son los estudiantes. A mí me llama mucha atención, y hablo fundamentalmente de mi país, cuando se dice, no, lo más importante son los estudiantes. Y en la segunda línea, los estudiantes dejaron de estar en la preocupación. Y empezamos a hablar de la institucionalidad educativa, de los sueldos de los profesores, de un montón de otras cosas, que son importantes porque contribuyen, y son el contexto donde sale el aprendizaje de los estudiantes. Pero perdemos de vista a los estudiantes. Dejamos de verlos. Dejamos de preguntarnos, ¿qué tienen que saber nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos para que lo aprendan? ¿Cómo les damos la herramienta? Y lo que yo he visto en los proyectos en los que me ha tocado trabajar, o conocer, o ver, o evaluar, es que el enorme desafío que tenemos como educadores, como sistemas educativos, es cómo proveemos a nuestros estudiantes de experiencias de aprendizaje. ¿Cómo pensamos nuestra educación? Desde la experiencia que queremos que nuestros estudiantes tengan. No desde el currículum que queremos que aprendan, no desde lo que nosotros quisiéramos que ellos fueran, sino que cómo les proveemos experiencias donde ellos mismos puedan desarrollar su potencial y sus oportunidades. ¿Cómo les ofrecemos contenido, habilidades y actitudes? Es como desarrollar a través de experiencias que se traduzcan en aprendizaje, que se traduzcan en incorporación en ellos de esa experiencia. No sé si algunos conocen a Ken Robinson. ¿Alguien conoce a Ken Robinson? Que levanten la mano los que conocen a Ken Robinson. Bueno, tarea para todos los demás. Tienen que buscar en Google a Ken Robinson. Ken Robinson ha hecho tres charlas en TED. TED es un evento muy importante de compartir conocimiento. Ha hecho tres charlas. La primera fue, ¿cómo se escribe? Ken, K-E-N, Ken, y Robinson, tal como suena. Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N. Búsquenlo. La primera fue en el año 2006 o 2007. Fue un hit. Se llamaba Las escuelas matan la creatividad. Búsquenlo. Bueno, ahora solo les quería comentar a propósito de esto, en la tercera, que fue hace tres meses, él hace una afirmación que a mí me encantó. Él dijo, miren, enseñar, y espero que esto les sirva para recordarlo, enseñar es como hacer dieta. No es mi caso. Enseñar es como hacer dieta, decía él. Hacer dieta siempre implica que uno adelgaza, que uno baja de peso. Nadie puede decir, yo estoy haciendo dieta hace tres meses. ¿Y cuánto has bajado? Nada. Entonces, no estás haciendo dieta. Lo siento. Bueno, enseñar es como hacer dieta. Nadie puede decir que enseña si no hay alguien que aprende. Enseñar y aprender son las dos caras de la misma moneda. Si nuestros estudiantes no aprenden, entonces nosotros no estamos enseñando. Aunque hagamos todo como si estuviéramos enseñando. Aunque nos paremos frente a ellos, escribamos cosas de la pizarra, les entreguemos los textos, los hagamos leer, les hagamos pruebas. Si ellos no aprenden, nosotros no estamos enseñando. Enseñar y aprender son las dos caras de esa misma moneda. Entonces, yo lo que tengo la sensación es que estamos en un momento muy importante. Elena y Fabio ayer también lo decían. Estamos en un momento muy importante para la educación. Estamos en un momento de cambio, en un momento en que el impacto enorme que han tenido las tecnologías en producir, esta velocidad de cambio del conocimiento y estas nuevas herramientas, desafían a nuestro sistema educativo a hacer un cambio paradigmático. No es cuestión de poner computadora, o poner tablet, o poner conectividad. Eso no resuelve nada. Eso es el principio. Eso es el piso que necesitamos para hacer este cambio. Sin tecnología, no vamos a poder hacer el cambio. Pero no basta con la tecnología. La tecnología implica, el cambio paradigmático, a mí me parece que tiene estas tres componentes. En primer lugar, ya lo hemos dicho varios conferencistas aquí, la centralidad de los estudiantes. Y esto significa la capacidad de poder pensar en cada estudiante, en sus necesidades, en su expectativa, en su fortaleza y debilidades. En cada estudiante. Tal vez uno de los grandes logros, o el gran logro de la educación en el siglo XX, fue la universalización. Fue hacer que todos, o casi todos nuestros niños, tengan la oportunidad de estar en una escuela y de recibir educación. Eso, ojo, no fue fácil, no fue gratis, requirió un enorme esfuerzo de los países, de los sistemas educativos, de los profesores. Todos, a mí siempre me gusta decir esto porque creo que es algo que se tiene olvidado. Uno de los reclamos de que no mejora la calidad de la educación a pesar de que se haya metido tanto dinero, esconde un olvido que es grave. Parte importante de los recursos que hemos invertido en la educación en los últimos 100 años han tenido que ver con hacer que los niños, todos los niños estén dentro de las escuelas. Y cuando todos los niños están dentro de las escuelas, no solo es más caro, porque por supuesto hay que tener más salas, más libros, más alimentación, etc. Es mucho más difícil el trabajo del profesor. Porque hace 100 años los niños complicados, los niños con problemas de aprendizaje, los niños con problemas de conducta, no estaban simplemente en la escuela. Hoy día los queremos tener adentro. Hoy día hemos hecho una apuesta porque esos niños tienen derecho a tener una educación de calidad igual que cualquier otro. Y el mayor esfuerzo para que eso ocurra lo han hecho los profesores. Así que cuando digan que los resultados de la calidad no son los mismos a pesar de los recursos, ustedes siempre recuerdenle que hoy día tenemos a cientos y miles de niños en la escuela y en nuestras salas que ayer no estaban. Y ese esfuerzo de los profesores. Pero no podemos contentarnos con que esos niños estén en la sala. Necesitamos que aprendan. Necesitamos entender que cada niño es diferente. Que justamente porque tenemos niños diferentes en el aula tenemos que tener estrategias diferenciadas para hacernos cargo de esa realidad. Lo segundo, voy a pasarlo rápido porque es lo que hemos venido contando en toda esta conferencia, es que tenemos que entender que la escuela tiene que alinearse con los requerimientos de esta sociedad de conocimiento e información con su velocidad. No se trata, por lo tanto, de que la tecnología entre en el aula. Se trata de que el aula se abra al mundo. Y que para eso use tecnología. Y por último, algo que tiene que ver más bien con la implementación, creemos que es tan importante trabajar desde el punto de vista de la integralidad y de la implementación sistémica. No es un... La solución no está en pildoritas, en resolver esto poniendo computadores aquí o pantalla allá, pero tampoco en capacitar a algunos profesores por acá, poner un poquito de alimentación a los estudiantes por allá, mejorar un poquito el texto escolar. Si eso no es todo parte de un plan estratégicamente integrado, no vamos a producir el movimiento que necesitamos. Realmente es muy difícil mover a nuestro sistema educativo. Ustedes lo saben, es muy difícil hacer los cambios. Y por lo tanto, no lo vamos a hacer, es como... Siempre me acuerdo de un chiste que dice que la hormiga estaba aburrida de que el elefante le pisotara el... ¿cómo se llama? El nido, el hormiguero, ¿no? Entonces, un día deciden organizarse, se suben todas arriba del árbol y cuando vaya pasando el elefante saltan todas encima del elefante, pero el elefante se mueve y salen todas volando excepto una que queda arriba. y la otra de abajo le gritan ¡ahórcalo, ¡ahórcalo! Bueno, yo creo que eso es lo que nos pasa muchas veces con la política educativa. Hacemos política de hormiguita y pretendemos que cada una de ellas haga el cambio. Esto resulta solo si podemos organizarnos para estratégicamente ordenar todo, todo en el mismo sentido. y ahora les quiero contar lo que a partir de, como les decía, de los proyectos que me ha tocado conocer, visitar, evaluar y también participar, seis prácticas que yo creo que van a distinguir al profesor del siglo XXI. Así que, ustedes pueden hacer dos cosas con estas seis prácticas que yo les voy a contar. Una es usarla como checklist, ¿no? Y pueden decir cuáles de estas prácticas ustedes ya las tienen incorporadas permanentemente en su quehacer. Sin hacer trampa, dije, incorporadas permanentemente en su quehacer. O sea, si no me dicen, ¡ah! Yo el año pasado hice una de eso. No, no sirve. Permanentemente en su quehacer. Checklist. Y las que les dé, que no las tienen incorporadas permanentemente en su quehacer, propónganselo como tarea. ¿Cómo lo hacen ustedes para incorporar estas prácticas a su quehacer? Vamos en orden. La primera, personalización. ¿Cómo ustedes como profesores pueden reconocer a cada uno de sus estudiantes como un aprendiz diferente? No como un niño diferente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes entienden y conocen a cada uno de sus estudiantes y saben que este es Marcelo y este es Juan y este es Ana. Otra cosa es decir, ¿cómo son aprendices diferentes? ¿Cómo aprende Juan, cómo aprende Marcelo y cómo aprende Ana que es diferente? ¿Cuáles son los temas que les interesan? ¿Cuáles son las metodologías que lo motivan? Creo que el ejercicio de personalizar, de conocer cómo aprende cada uno de sus estudiantes, de diferenciar el aula por niveles de progreso, es decir, estos están más adelantados, estos están menos adelantados, ¿cómo trabajo entonces distinto con estos grupos? ¿Cómo me hago cargo de ese estudiante que se está quedando atrás? ¿Cómo me hago cargo de entender lo que le pasa a ese estudiante? Hay una historia que a mí me encanta que la cuenta Michael Fulan. ¿Quién conoce a Michael Fulan? ¿Aquí hay uno? Otra tarea, Michael Fulan. Busquen a Michael Fulan. La única lástima es que hay muy poca cosa traducida al español de Michael Fulan. Michael Fulan es un canadiense, profesor universitario, que se ha dedicado a desarrollar modelos de reforma educativa integrales y sistémicos. Lo más interesante de Michael Fulan es que las propuestas que él ha hecho no se parecen casi en nada a lo que hemos hecho en nuestros países en América Latina en los últimos 20 años. Sin embargo, ¿dónde él lo ha hecho? En varios distritos en Canadá, en Australia y en Inglaterra. El éxito ha sido brutal. Y una sola clave lo voy a decir, para ver si los tiento a que lo lean aunque sea en inglés o usando el traductor de Google. La clave de las reformas educativas de gran escala de Michael Fulan han sido los profesores. Y los profesores como articuladores, no solo articuladores del cambio, sino que los profesores como grupo, no individualmente, sino que los profesores como colectivo. Todas las reformas de Fulan se basan en fortalecer las capacidades colectivas de los profesores y no hacerlo competir entre ellos ni competir entre las escuelas. Por eso que está, es casi el paradigma contrario de lo que hemos hecho en muchos de nuestros países. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Porque Michael Fulan contaba una historia que me encantó. Michael Fulan en un libro contaba que le produjeron la siguiente experiencia a los profesores de varias escuelas. Que tomaran a los cinco o seis alumnos que tuvieran peor rendimiento en su sala. ¿Sí? Cinco. Los cinco peores. Y lo que tenían que hacer con esos cinco alumnos era, la estrategia se llamaba dos por diez. Dos por diez. Era, durante diez semanas le tenían que dedicar a ese alumno dos minutos. Dos minutos. ¿Para qué? Dos minutos lo que tenían que hacer era preguntarle cómo estaba, cómo estaba en la casa, qué le gustaba hacer, qué había hecho el fin de semana. Dos minutos en que no tenía que hablarle de la clase, tenía que hablarle de él, de ese estudiante. Tenía que mostrar interés por ese estudiante. Dos minutos por diez semanas. Y todos los estudiantes subieron su rendimiento. Dos minutos, diez semanas. Personalización. El estudiante se da cuenta cuando el profesor está preocupado de él, de quién es él, de qué le gusta, qué le importa, qué le interesa. Primera práctica, entonces. ¿Hicieron el checklist? ¿La cumplen? Más o menos. Vamos. ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Vamos. Los que sí, sigan. Los que no, inténtenlo. Tercero, foco en los resultados de aprendizaje. Y me salté. Ah, no. Yo me equivoqué mal. Entonces, ten el segundo. Lo dije mal. Gracias, profesora. El segundo, foco en los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras escuelas, a nuestros profesores, les hemos ido bombardeando de un montón de tareas que no tienen que ver con el aprendizaje. Les pedimos que sean papá, que sean amigos, que sean asistentes sociales, que sean psicólogos, que sean diputados, que sean alcaldes. Bueno, volver a poner el foco en el aprendizaje. Su trabajo es que sus estudiantes aprendan. Que sus estudiantes aprendan, y no voy a volver sobre esto, no me refiero a que aprendan solo matemática o ciencia o historia. Me refiero a que aprendan a ser ciudadanos competentes, a que aprendan a ser ciudadanos solidarios, a que aprendan a tener estabilidades socioemocionales de las que hablamos. Foco en los resultados de aprendizaje. Yo me he encontrado en muchas escuelas en que he visitado profesores que dicen a mí no me importa que mis estudiantes aprendan o no, porque, mire, vienen de contextos tan pobres, vienen de familias tan desarticuladas, que yo lo que quiero es que mis estudiantes se sientan bien y sean felices, aunque no aprendan. Es una linda tentación, pero súper peligrosa, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Le estamos dando acogida hoy día, pero lo estamos dejando desnudos para el futuro. Tenemos que hacer que los estudiantes aprendan. Aprendan porque así ellos van a poder valerse por sí mismos. Tercera, ahora sí. Ampliar los tiempos y espacios para el aprendizaje. Hoy día esto las tecnologías lo facilitan infinitamente. No se conformen con lo que pasa en la escuela y lo que pasa en su aula. Aprovechemos el resto que toda la experiencia diaria del estudiante a las 24 horas del día o bueno, dejémosle dormir 8 horas, las otras 16 horas sean una experiencia de aprendizaje. Aprovechemos. Miren, y no se trata de tareas escolares. Yo tengo un hijo de 12 años que no hace más que quejarse de las tareas y yo le encuentro algo de razón. En Chile tenemos jornada escolar completa en toda la escuela. Significa que mi hijo llega a la casa a las 5 de la tarde y llega a hacer tarea. Y llega a hacer tarea hasta las 7, 7 y media y partió a las 7 y media al colegio. Entonces al final son 12 horas dedicadas a eso. Pero no me refiero a eso. Me refiero a cómo hacemos para inculcar a los estudiantes una actitud de aprendizaje y que lo acompañe permanentemente aunque estén viendo televisión. Aunque estén jugando en el computador Minecraft. Mi hijo juega en Minecraft. Un juego que está muy de moda entre los niños de entre 10 y 15 años. Aunque estén jugando, aunque estén viendo televisión, que ellos comprendan que la actitud de aprendizaje, que el aprender no es algo que ocurre 4 o 5 horas al día en la escuela. No es algo que ocurre 6 o 7 horas si le sumamos la hora de tarea. Es algo que ocurre todo el día. Es lo que nos pasa nosotros como adultos. Nosotros estamos aprendiendo todo el día. Yo llevo 3 días aprendiendo de ustedes y eso no tiene que ver con aprendizaje formal. Tiene que ver con entender que lo que podemos transmitirle más valiosamente a nuestros estudiantes es la actitud de aprender. De entender que siempre, todo el día, todos los días, de lunes a domingo, los 165 días del año, son una oportunidad de aprender. Y de aprender no solo es importante, no solo es necesario, sino que también puede ser divertido. Y eso es parte de lo que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes. ¿Cuarto? Ahora sí, profesora, ¿cuarto está bien? Cuarto. Nuevas experiencias de aprendizaje. ¿Cómo nos hacemos cargo de innovar en nuestras metodologías? ¿En proponer cosas distintas? Sí, como decía ayer Elena, especialmente en los países desarrollados, lo que está ocurriendo es que la deserción escolar la explica el que los estudiantes se aburren en la sala. No le encuentran sentido a lo que ahí está ocurriendo. Imagínense a nuestros estudiantes que están, cuando pueden, conectados, en internet, mirando cuatro páginas web al mismo tiempo, mientras bajan una película, mientras escuchan música, mientras al mismo tiempo tienen prendida la televisión y están viendo un programa, y después tienen que sentarse cuatro o cinco horas a escuchar a alguien que habla. ¿Funciona o no? ¿No es cierto que no? Entonces, hay un desfase entre el tipo de experiencias que nuestros estudiantes tienen en la sociedad del siglo XXI y el tipo de experiencias que generalmente nosotros le ofrecemos en la escuela. Tenemos que ser capaces de cambiar esas experiencias, de hacernos cargo de estudiantes que son más inquietos, de que son multitarea, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, de que están buscando experiencias nuevas y proponer esas experiencias diferentes en el aula. No se queden con lo que ya saben hacer. Déjenme contarles otra anécdota. Yo cuando estaba en el colegio tenía un profesor de historia. No voy a decir su nombre porque a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Y, ah, y estaba en streaming. Estaba en streaming. Bueno, si me está viendo ahí tenía otras cosas que me gustaban, pero bueno. Bueno, mi profesor de historia. Yo tuve el mismo profesor del séptimo grado hasta el grado 12. El mismo profesor de historia. Entonces, cuando estábamos en séptimo y octavo grado, las clases eran siempre igual. Él entraba, se sentaba, abría un cuaderno y decía, ¿dónde quedamos en la clase pasada? Entonces, alguien le contestaba y él decía, ok. Y empezaba a leer su cuaderno. Y nosotros copiábamos lo que él decía. Cuando yo estaba en noveno grado, mi colegio hizo una enorme inversión tecnológica y compró retroproyectores. Son estos con las transparencias. Entonces, la clase ahora era así. Llegaba el profesor, se sentaba y decía, ¿dónde quedamos? Le contestaban y él tomaba la transparencia, la ponía y decía, copien. Y yo estoy seguro, y esto me va a delatar la edad, pero en fin, yo estoy seguro que algunos años después el colegio hizo una nueva inversión tecnológica y compró proyectores y computadores y PowerPoint y las clases como eran, copien. La tecnología no cambia la experiencia, lo que cambia la experiencia son ustedes. Ustedes son los que tienen que producir experiencias diferentes, con o sin tecnología. Quinta, falta poco, construcción colaborativa de conocimientos. Esto, Flavio habló ayer de esto, Dulce también lo mencionó, cómo hacemos que nuestros estudiantes sean constructores de conocimiento. Dulce, me encantó la distinción que hizo Dulce entre información y conocimiento. información es lo que está afuera, conocimiento es lo que está adentro. Que ellos sean constructores de conocimiento, que ellos resuelvan lo que van a aprender colaborativamente, trabajando con otros. La sociedad nos demanda cada vez más esta capacidad de construir con otros y de colaborar. Formemos a nuestros estudiantes desde ahora esa capacidad de colaborar. y por último yo reconozco que es la más difícil. De las seis esta es la más difícil. Gestión del conocimiento basada en evidencia. Hasta ahora nuestros profesores, la mayoría de nuestros profesores trabaja de manera muy intuitiva tratando de descubrir dónde están las debilidades de nuestro estudiante a veces con una prueba, a veces ni siquiera con una prueba. Bueno, aprovechemos la ventaja enorme que nos da la tecnología para poder trabajar en torno a evidencia. Saber de verdad dónde están nuestros estudiantes, qué saben, qué no saben, qué quieren, qué necesitan. Hoy día hay sistemas tecnológicos que facilitan esto. No es fácil porque no son sistemas que todavía estén en un grado de madurez que facilite mucho esa experiencia. Pero empujen para allá. Empujen para allá. Es muy importante basarse en evidencia, basarse en lo que de verdad está ocurriendo. Porque basarse en la intuición a veces es muy importante. Pero equivocarse en educación es muy grave. Si yo creí que mi estudiante tenía estos problemas, tenía estas dificultades y no era así, no eran esas sus dificultades, el error es muy grave. Son vidas humanas. Son personas con las que estamos trabajando. Por lo tanto, mientras más podamos fortalecer nuestro trabajo desde la evidencia, más seguridad tendremos de que estamos apuntándole a la necesidad de verdad que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Seis prácticas. ¿Cómo estábamos? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Quiénes sienten que con las seis prácticas han estado trabajando más, menos, a veces, quién sabe, pero con las seis han tenido experiencia? ¿Quiénes sienten que cinco? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? ¿Una? ¿Ninguna? Muy bien, la mayoría estaban entre tres y cuatro, así que yo los animo a que traten de incorporar las seis prácticas y se conviertan en docentes del siglo XXI. Voy a terminar. Gracias. ¿Me la pueden poner de nuevo? ¿Se salió la anterior? Uy, la pen... ¿Puedes poner la... Esa. Esa. No, la penúltima. Me quieren echar ya. Se me acabó el tiempo, ¿no? No, allá. No, es un cuento corto, voy a contarlo breve. ¿Quién sabe quién es este señor? Beethoven, sí, Ludwig van Beethoven. Bueno, les voy a contar una historia que me encanta de Beethoven, que la supe hace poco y me pareció linda para contársela. Ludwig van Beethoven terminó, esta es una historia real, ¿ah? Terminó de componer una sinfonía y era un concierto para corno y orquesta y uno de sus mejores amigos y vecinos tocaba el corno. Así que lo llamó y le dijo a su vecino, mira, acabo de terminar un concierto para corno y orquesta y quería que fuera el primero en verlo. Yo me imagino la emoción infinita de este tipo que tocaba el corno que Beethoven lo llame a su casa para mostrarle un concierto de corno y orquesta. Así que me imagino la emoción, la alegría con la que el tipo tomó la partitura y empezó a leerla. Y mientras le leía la cara de emoción, de alegría, de entusiasmo se fue convirtiendo en una cara como de desconcierto, de preocupación y cuando Beethoven se da cuenta le dice, no sé cómo se llamaba el amigo, pero supongamos que se llamaba Juan. ¿Qué te pasó, Juan? ¿No te gusta el concierto? Y Juan le dice, no maestro, no es que no me guste, es que aquí hay notas que el corno no puede hacer. Y Beethoven le dice, ese no es problema mío. ¿Qué es lo que me gusta de esta historia? Muchas veces en nuestro quehacer como docentes nos limitamos a la tecnología que tenemos disponible, a las posibilidades que hoy día vemos a la mano. No se dejen limitar por eso. Sean como Beethoven, sueñen, piensen en lo que ustedes quieren hacer como profesores, lo que quieren lograr, lo que necesitan que sus estudiantes aprendan. Y después será problema de Marta y de Computadores para Educar que haya connos que hagan esas notas posibles. Muchas gracias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias.